...y aquella ama de familia que en un tiempo visitaba el gimnasio, tenía joyas, la pone a lavar ropa y la vuelve miserable, la vuelve pobre. Después de haber tenido la casa por heredad, la pone a pedir limosna y lo que esta mujer tenía pasa a manos del amante y después saca al esposo y se queda con otro hombre que ella consigue y ese otro hombre se lleva el dinero que ella le quitó a los otros y es una cadena de desgracia, es una cadena de ruina, es que la brujería es tan terrible queridos hermanos que a una persona que ha hecho 6, 7 carreras no la ocupan ni para barrer, es que la brujería es tan difícil hermano y tan maligna que yo he visto directamente niños echando basa por los ojos porque madrastras y mujeres las han hecho brujería. Venían a mi consultorio mujeres que me contaban que tenían su conciencia pesada y su conciencia dura porque al hijastro en el jugo le daban vidrio molido y le daban a veces, le daban cemento para que se endureciera entre el estómago y le diera cáncer hasta que lograron su objetivo criminal y directamente lo mataron por medio de esta porquería, de estos bebeizos malignos después les daban tierra de cementerio, los soplaban, los hinchaban. La ciencia médica por más que haya estudiado, hayan ido a Harvard, a otras universidades, la NASA no descubre esto porque son campos espirituales, porque es por campos videntes, campos de parapsicología.